hola queridas amigas como están bienvenidas nuevamente a mi tocador mis queridas amigas en el día de hoy les tengo un vídeo que les pregunté si les gustaría que les hiciera una comparativa entre los dos perfumes impredecibles del catálogo éxica coloqué el aviso en la comunidad y muchas de ustedes me dijeron que si les gustaría saber qué diferencias o qué similitudes habían entre los dos aromas así que bueno como estoy aquí para complacerlas hoy le tengo una comparativa entre estos dos bellos aromas si quieres conocer que te tengo que decir acerca de estos dos perfumes quédate y acompáñame bueno mis queridas amigas recordando que el tocador de annie te trae siempre novedades de tus catálogos favoritos y algunas cosillas más por eso espero que si te gusta este tipo de vídeos me regales tu like y también que te suscribas al canal recuerda que es gratis no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo bueno mis queridas amigas estos hermosos perfumes tienen varias características en común pero también tienen a la vez muchísimas diferencias el primero que salió es el impredecible aquí lo tenemos esta bella botellita que me parece lo más hermoso lo más bonito lo más minimalista lo más elegante de los envases de éxica me gusta mucho esta botella este perfume en especial me gusta mucho de la marca siempre lo he tenido como uno de mis favoritos porque realmente es un perfume muy muy especial el aroma me encanta les cuento mis chicas esto es un aroma que a mí me gusta mucho en particular es un aroma dulce si es un aroma dulce pero es un dulce tolerable es un dulce que lo podemos usar realmente casi que de comodín es un perfume muy versátil muy muy delicioso con una o no unas notas en frutos rojos preciosas que es lo que más me gusta de este perfume exquisito exquisito este perfume realmente muy superior este es un perfume que abre con unas vallas rojas y una un pomelo y una nectarina así que esas vallas rojas van acompañadas de unas notas cítricas que quedan muy muy bien en su corazón destaca la fresia del japón y también destaca la pimienta rosa también lleva unos acompañantes de pétalos de jazmín y en su fondo tiene vainilla tiene caramelo y tiene sándalo ese 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 toquecito vainilloso más bien con una vainilla cremosa acompañada de la del toque del sándalo le queda delicioso un perfume que realmente chicas ya yo se los he presentado a cada lo de tenido lo he tenido en varios top porque realmente es un perfume muy muy bueno de la marca realmente es un perfume que tú no lo conoces y cuando lo conoces te sorprende por lo rico que es lo duradero es un perfume que dura mucho en piel dura mucho en ropa tiene excelente desempeño esto es uno de los perfumes que mejor desempeño tienen de la marca junto con el vibranza este es uno de los perfumes que mejor desempeño tiene te dura tiene buena estela tiene buena duración y es un perfume dulce muy rico que yo sé que es del agrado de muchas narices es un perfume que difícilmente no te va a gustar es un perfume que le gusta a mucha gente por lo rico por lo versátil es un perfume muy muy bueno de la marca chicas yo les digo algo es un perfume que lo veo para una mujer moderna una mujer sensual pero a la vez no es un perfume estridente escandaloso que tú no puedas llevar con facilidad es un perfume que lo puedes usar si quieres y si te gustan este tipo de aromas y tu ambiente laboral te lo permite lo puedes usar de diario un perfume que es versátil por ese por ese sentido lo puedes usar de diario pero también lo puedes usar para ocasiones un poquito más especiales sin ser un perfume elegante es un perfume que te va bien en cualquier ocasión así de versátil es este perfume si no lo conocen chicas les se los recomiendo mucho muy buen perfume de la marca yo sé que a muchas de ustedes les gusta este aroma porque realmente vale la pena conocerlo es un perfume delicioso lo veo pues ideal para prácticamente todas las estaciones aunque de pronto en veranos muy muy calientes puede resultar un poquito fastidioso en ciertos en ciertas horas del día pero en general es un perfume muy muy agradable que lo podemos utilizar prácticamente todo el año un perfume versátil comodín de la marca éxica este es un perfume que te va a quedar bien en todo momento y en toda ocasión entonces lo recomiendo muchísimo bueno este perfume fue tan exitoso que obviamente hace poco sacaron su flanker ya por aquí tuvimos una reseña del perfume aquí está bueno vamos a ver el el flanker este perfume en este color precioso no digan no me digan que este color no les parece tan bonito aquí están sus dos botellitas hermosas se ven divinas en el tocador chicas les cuento se ven pareciosas bueno el flanker aquí está este bello 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 color del de la botella miren ustedes el spray lo chévere que no sale de bien este es un perfume que al igual que el primero es ideal para una mujer sensual y moderna pero tiene sus diferencias este es un perfume que sale ya con unas notas un poco más fuertes en su salida lo cual es para algunas personas por lo menos a mí me ocurrió así al momento de la salida puede resultar un poquito invasivo un poquito estridente pero a los 15 20 minutos que el perfume seca ya definitivamente es otra cosa es un perfume que le puede gustar un poquito más porque al momento de la salida si la verdad es que se siente bastante fuerte el aroma yo les comenté cuando les hice la reseña pero al pasar los minutos el perfume seca y queda un perfume realmente delicioso chicas un perfume igual como les comenté para una mujer que no teme llamar la atención porque este es un perfume más marcante que el primero ya este es un perfume que las notas pues las mismas notas lo dice este tiene pomelo rosa tiene grosellas negras en su salida tiene flor de pera y además de eso tiene unos toques de canela en su salida que de pronto eso es lo que hace que sea un poquito marcante al momento de salir esos toquecitos de canela lo realzan bastante en su corazón tiene un jazmín samba y un aceite de leme un jazmín samba muy potente muy poderoso y en el fondo tiene sándalo tiene patchouli que el patchouli ustedes saben que es una nota que se asienta muchísimo en los aromas los perfumes tiene vainilla y tiene toque es un perfume moderno versátil también pero yo lo veo más como para no para uso diario es un perfume que lo podemos llevar a eventos de tarde noche en la mañana pues realmente yo lo siento para mí en particular yo en la mañana no me lo pondría es un perfume que realmente se puede marcar muchísimo y pues obviamente dependiendo pues nuestra actividad y pues yo les he comentado chicas ya saben es un tema que ya hemos tocado acá en el canal pero siempre les he comentado que una de las cosas que pues son elegantes en una mujer en una dama y en general en cualquier persona es que nos ajustemos a la ocasión y a la hora cierto esto es un perfume que definitivamente yo no me pondría en la mañana no podría incomodar a nadie con este aroma en una mañana a 6 de la mañana por dios no podría incomodar a nadie con esto aunque hay personas que no le importan y van arrollando con su perfume a cualquiera definitivamente yo no podría definitivamente les comento algo chicas una anécdota personal imagínense ustedes que en una ocasión me llegó un perfume ese perfume era de Natura del catálogo Natura me llegó y ustedes saben que uno cuando le llega un perfume nuevo por lo menos a mí yo no puedo esperar yo tengo que abrirlo ya y tengo que probarlo ya no puedo esperar y dejarlo ahí bueno ese día iba para la clínica a visitar a mi papá que estaba en ese momento estaba internado en la clínica y me apliqué un poquito el perfume lo compré a ciegas no sabía que perfume era o sea no conocía el aroma lo compré a ciegas y bueno lo saqué de la envoltura y pues lo probé me lo probé en la mano me apliqué muy poquito realmente porque quería era conocer el aroma chicas el perfume resultó de esos muy marcantes muy intensos que definitivamente bueno chicas yo cometí el error de de pronto pensar que no iba a sentirse mucho el aroma del perfume y me fui para la clínica llegó un momento en que estaba comprando un café en la cafetería y la chica de la cafetería me dijo tienes un perfume demasiado fuerte realmente a mí como soy yo se me quiso caer o sea la verdad es que me quise morir de la vergüenza realmente yo no podía llegar a una clínica o un perfume de esos o sea fue un error mío garrafal totalmente le pedí excusa le dije discúlpeme usted tiene toda la razón y apenas pude me fui al baño y traté de quitarme lo más que pude realmente uno pues siempre a mí me enseñaron que pues una dama elegante una dama con educación se fija en la hora y en la ocasión para utilizar eso aplica tanto a vestuario maquillaje accesorios como a perfumes entonces chicas se los dejo por ahí como consejo para las chicas más jóvenes si es importante que sepamos sepamos utilizar nuestro perfume para ciertas horas y ocasiones no podemos arrollar a las personas con nuestros aromas porque a nosotros nos guste tenemos que tener en cuenta los demás consejo ahí como para para echar un poquito de cháchara bueno mis queridas amigas ambos perfumes me gustan ambos perfumes son sensuales dulcecitos este aunque es un floral me sigue dando una nota muy dulcecita por la vainilla muy muy rica realmente es un muy buen perfume también si yo tendría que escoger entre cuál me quedaría con cuál me quedaría de estos dos aromas realmente me quedaría con el primero no lo reemplazaría o sea bueno ya tengo este son dos perfumes totalmente diferentes quiere decir que si tú tienes este y te gusta este pruébalo pide la te recomiendo no comprarlo a ciega porque puede llegar a ser tan marcante que puede ser que no lo toleres entonces como gracias a Dios el catálogo esica tiene la posibilidad de comprar muestras así que pueden ustedes pedir perfectamente la muestra y utilizarlo a ver qué tal si lo toleran si les gusta pues lo compran no lo compren totalmente a ciegas este perfume definitivamente es más versátil es más universal te puede gustar más que este aunque ambos realmente a mí ambos me gustan estoy feliz con los dos aromas porque son totalmente diferentes a pesar de que tienen sus puntos de encuentro al ser perfumes sensuales y muy muy modernos pero bueno ya ustedes saben cuál de los dos les quedaría mejor a las necesidades que ustedes tengan en perfumería un perfume versátil para uso diario un perfume un poco más marcante puede ser para ocasiones especiales los dos perfumes están fabulosos felicitaciones catálogo de Sica muy bien bueno mis queridas amigas hasta aquí este video cuéntenme que otro perfume le gustaría que les haga una comparativa por ahí tengo pendiente la de los Montlevelle no sé si quieren hacer la comparativa de los dos el tradicional y el Montlevelle Rubi que también están increíbles esos dos perfumes déjenmelo en sus comentarios y les recuerdo que por favor te suscribas si estás viendo mis videos y aún no te has suscrito te pido que por favor te suscriba y obviamente que le des like a este video nos vemos pronto bye